Cuando muchos países ni siquiera han empezado a vacunar y otro país ya ha vacunado a la mayoría de su población con las dos dosis y ahora está pasando a una tercera dosis, que es el refuerzo, es seriamente decepcionante. No tiene sentido. El domingo 1 de agosto de 2021, Israel comenzó a vacunar con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años, esto debido a la llegada de la variante delta. Según la prensa local, decenas de miles de israelíes ya pidieron cita para recibir esta inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer. La meta del gobierno israelí es que millón y medio de ciudadanos que superan los 60 años se vacunen en los próximos días. Se trata también del primer estado del mundo que inyecta una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, una medida recomendada por la farmacéutica y que ha generado debate a nivel mundial. Tras algunos meses de supuesta normalidad, el país que lideró una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, ha tenido que aplicar de nuevo algunas restricciones por el aumento de infecciones. Otros países en el mundo, entre ellos Colombia, han entrado a debatir sobre la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. Esta tercera dosis ya es una realidad en países como República Dominicana o Rusia. En Uruguay se pondrá la tercera dosis a las personas vacunadas con Sinovac. En Emiratos Árabes Unidos se ofrece la tercera dosis después de seis meses de haber recibido la segunda inyección de Pfizer o Sinovac. ¿Qué opina de una tercera dosis de vacunas en el país?